Saludos y bienvenidos a esta nueva entrega de Recorriendo con Salvador. En esta ocasión vamos a conocer los atractivos turísticos y ecoturísticos que tiene la provincia Peravia. Aquí en la República Dominicana, acompáñenme a conocerlos. Baní es la ciudad capital de la cabecera de la provincia Peravia en la República Dominicana. Es la ciudad de Máximo Gómez. Tiene un hermoso parque con su nombre así como un museo. Muy cercano llegamos a la Catedral Nuestra Señora de Regla, un símbolo de este municipio, ya que la construcción se consideró desde mucho tiempo antes de la fundación del pueblo en el 1739. De ahí a conocer las Dunas de Baní, destino ideal para hacer ecoturismo. La misma es considerada la más grande y relevante del Caribe insular. Recorriendo y recorriendo llegamos a Punta Salina, una playa de arena gris, grande y hermosa. No podíamos dejar de contemplar las Salinas, con sus montañas de sal y coloridas casas de madera y zinc. Un lugar turísticamente hermoso y diferente. Esto y mucho más puede ofrecer Baní, provincia Peravia, para usted. Luego de conocer todos estos atractivos, desde Salinas, aquí en Baní, nos despedimos de este recorrido por el día de hoy. No dejen de seguirme a través de las redes sociales y de RecorriendoConSalvador.com para que disfruten de este y otros videos que tenemos dentro y fuera del país. Hasta la próxima. Recorriendo con Salva, Baní. Salva, Baní.